¡Que te pasa que veo! ¡No a mi me seguís esperando! ¡Que te pasa que veo! ¡Que la que va a estar todo llorando! ¡Van pasando los años! ¡Tu padre va a estar bien viviente! ¡Que no se la cuenta! 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 ¿Cómo va loco? ¿Cómo va el partido? 3 a 1 3 a 1 25 a ¡Bravo! Sobre el día del hincha Sobre el día del hincha Estoy contento Estoy contento La gente de San Lorenzo es impresionante La verdad estoy feliz Estoy esperando ansioso el día de mañana Gracias a todos A mi viejo le quiero agradecer Por hacerme hincha de San Lorenzo Nada más, gracias Esperemos que se solucione Que esto se tape con la vuelta En Cancha Veres Porque lo que vivimos en Catamarca Fue muy feo Hoy es el día de San Lorenzo La gente hace... ¿Cuántos años fueron? 11 Hace 11 Hace 11 años Puso el pecho Se bancó lo que es Hijo de mil putas de mieles Trece años Trece años Trece años Y bueno Mañana hay que coronar con una vuelta olímpica Este año fantástico Y bueno San Lorenzo es nuestra vida Mi familia Todo Le quería mandar un mensaje A todos los hinchas de los otros clubes Que dicen El día del hincha San Lorenzo San Lorenzo demostró Que no se vende Una empresa Compró un club ¿Vos querés saber? Nosotros defendimos lo nuestro San Lorenzo no se vende Y nadie lo puede negar Desde Mendoza Para San Lorenzo TV Emanuel Tran De la Peña Jorge Venega No... Nada... Estamos con todos los amigos acá Impresionante la verdad Pasando un día más Como todos los años El día del hincha Como todos los días No, todos los años Como todos los días Somos todos los días Estamos acá pasando el día La gente del sur presente en todos lados Papá Así corta Vos sabés Andrés El sur en todos lados El sur El sur va a caer la vuelta Es a cielo El sur va a caer la vuelta Estamos acá contento La verdad que La compra de la casa Algo muy lindo Una promesa que se había hecho Y que se terminó cumpliendo Así que Muy bueno eso La verdad que sí Estamos con todos los pibes acá No quieren salir más Hoy día del hincha ¿Cuál es el sentimiento del hincha? Pasión Felicidad 100% felicidad Aguante San Lorenzo Acción Aguante San Lorenzo Buenas noches gente de San Lorenzo ¿Qué están haciendo hoy Sábado 30 de Noviembre? 22.22.30 La sede de la Avenida del Plata Festejando el día del hincha Con todos los cuervos Refelices Para todos los bosteros que decían que nosotros no ganamos nada, acá está la hinchada, esto es lo que vale, la hinchada, la copa que se la metan, saben dónde. Esta es la verdadera hinchada, la del ciclón.